Uno de los mejores yudokas que tiene el deporte argentino, Alejandro Clara, pero a su vez que estará participando en un evento que todavía aquí en la Argentina se desconoce en cuanto a la trascendencia que tiene a nivel internacional, que son los Juegos Olímpicos Universitarios. En realidad no se llaman Juegos Olímpicos, porque los Juegos Olímpicos son los tradicionales, es Universiada, pero para que tengan esa trascendencia, la Argentina tendrá por primera vez una participación de 250 atletas en todos los Juegos Colectivos de la Universiada y también en disciplinas muy fuertes como el Judo. Dicha la presentación, saludamos a Alejandro. Y lo aplaudimos, bienvenido. Gracias por venir. Sabemos, en los últimos tiempos has tenido muy buenos resultados, desde aquella participación en Guadalajara con la plata, que repetiste en Toronto con los Juegos Sudamericanos y la obtención del oro con la participación en varios mundiales, pero sobre todo me gustaría que empezaras hablando sobre los Juegos Olímpicos Universitarios. Tuviste la oportunidad de estar en Kazán cuando la Argentina participaba por primera vez allá por el año 2003 en Rusia y tuviste la oportunidad de traerte una medalla. ¿Qué significado le das dentro de la comparativa de los otros eventos que ha sido? Bueno, totalmente. Traer una medalla fue algo que no esperaba yo y creo que la delegación no lo esperaba en el 2013 porque no estaba tan armado esto del deporte universitario acá en Argentina. Imagina, hoy vamos con, después de cuatro años vamos con 258 personas atletas, es algo inimaginable o que no me imaginaba y que estoy muy contento de formar parte. Sabes, en el principio eran menos de 20, ¿cuántos fueron? En Kazán éramos, sí, menos de 30 y por eso te digo, cuando traje una medalla éramos unos pocos festejando ahí y no se entendía muy bien todavía la magnitud. Esa magnitud también se traslada a la organización, a la cantidad de eventos, a la televisación. ¿Cómo es todo eso con respecto, por ejemplo, a lo que has visto en los Juegos Panamericanos? Es muy la magnitud que tiene una universidad, bien decías vos. La verdad es que yo no tuve la posibilidad de ir a un Juego Olímpico, pero... Pero sí, dos Panamericanos. Dos Panamericanos que tienen una magnitud muy grande, pero me parece que una universidad va un poco más allá en cuanto a nivel político, cultural, es un poco más trascendental quizás que en un juego Panamericano. Ale, el mejor momento de tu carrera, en lo que va de tu carrera, coincide con el color de la medalla porque fuiste oro en Odesur en el 2010. ¿Fue ese el mejor momento de tu carrera o creés que a lo mejor el mejor momento está por venir? No, siempre espero un poco más de mí y bueno, tengo ganas de ir a Tokio y creo que esa clasificación sería un grato momento. Pero bueno, yo creo que la carrera en sí es algo que es muy gratificante y tengo momentos más allá de la medalla que me siento muy bien y no son los resultados. ¿Y hoy en qué momento estás de tu carrera? Hoy estoy en la puesta a punto para Taipei. Quiero ir a buscar una medalla. ¿Del 1 al 10? 9 puntos. Alejandro, estamos escuchando todas estas geografías cerquita de la China, Taipei, y todo esto que a nosotros nos llama poderosamente la atención. Hace minutos hablábamos de los klitschko, de los hombres que cambiaron un poquito la etnia del boxeo. El mundo del deporte está dejando un poco la geografía clásica, la del ABC, que hasta nosotros cuando comenzábamos en el periodismo, ambicionábamos cubrir y llegar. Todo esto de estar ahí cerquita de China, de meterse con esas razas competitivas nuevas, de la Unión Soviética separada, de esos representantes de los nombres raros, ¿te mentaliza de un modo muy especial o hoy ya forma parte del camino? No, no, siempre ir contra un representante. Bueno, uno prepara su estrategia en base a la geografía, ¿no? Si vas con un representante de Europa, sabés cómo te va a salir a combatir, que va a ser distinto a un representante de la ex Unión Soviética, o ya sea más del lado asiático. Pero sí ves el apellido y es distinto quien se para enfrente a la forma en que yo me planteo. Alejandro, en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Río, quedaste algunos puestos por detrás, clasificaba un poco más de 20, estuviste ahí en el grupo de 30-40. Vienen los Juegos Universitarios, vendrán los Juegos Panamericanos, los Juegos Sudamericanos y el camino final serán los Juegos Olímpicos, ojalá para vos, en el 2020. Y me acuerdo del final de la pelea de Manuel Lucenti, que había perdido muy justo en Río de Janeiro, y Miguel, que estaba acá en el piso de la televisión pública, me dice, aguantá un minuto y ya voy con la nota de Manuel. Y Lucenti tenía que esperarnos un minuto y acababa de perder. Y no tuvimos charla en ese minuto, porque él solo decía, y hablaba con él mismo, no puede ser, me agarró así, cuatro años, y cuatro años, y cuatro años. Y ese día entendí lo que significa la vida del deportista, especialmente la de ustedes, que compiten en tan poco tiempo, no juegan 90 minutos, no juegan 40, no juegan tres sets o cinco, como en el volei, o en el tenis. Y en una toma se acaba el sueño. Ese día entendí tantas cosas de ustedes, los judocas, y que la carrera, tal vez, de Lucenti ese día, pasaba de ser de fortuita a hoy infeliz. ¿Sentís que puede pasar eso con tu carrera? ¿Te preparás para eso? ¿Cómo lo viven a diario? Es lo que nos toca vivir en un deporte como de judo, que tocas el piso una vez, y se te termina la preparación de tantos años. Pero bueno, es lo que nosotros elegimos, y es lo que nos incentiva quizás, a tomar una decisión correcta en una lucha de cuatro minutos, en la cual cada decisión te puede definir el futuro, hasta de tu carrera, porque, como bien decías, Emanuel decía cuatro años, y capaz era ganarle al canadiense, y pasar a la historia, y ser un medallista olímpico, con lo importante que es eso para un argentino masculino. Entonces, es un día a día, que se va viendo hasta los entrenamientos, que nosotros nos tomamos como cada minuto esencial, porque es una carrera corta, y los resultados, si no acompañan, se hace un poco más corta también. Alejandro, hace algunos días, la semana pasada estuvo, donde está sentado vos ahora, el loco Monterero, el gran jugador de básqueto. Le preguntaba si esto de la posibilidad de que Sinóbil y Siga le permite al básquetbol seguir incrementando a los jugadores, en la difusión del básquetbol, cuando vinieron los hijos del Ángel, la chapa y el oro del Ángel, permite a un deporte amateur también difundirlo más, que más gente lo practique en la Argentina. ¿Qué significa para ustedes Pareto? Bueno, yo tuve la suerte de crecer en mi carrera de mayores, con Pareto al lado, y mi primer viaje de mayores lo hice al lado de ella. Entonces, me cuesta tomar un poco, diferenciar entre lo que es una amistad, y lo que es ella como persona. Pero va más allá de la amistad. No, totalmente, es verla día a día, vengo de entrenar con ella, y está todo el día en el Senar, y hay veces que llega del hospital, y es una persona que demuestra grandeza hasta cuando haces cosas muy simples. Y bueno, yo la verdad es que lo supe aprovechar, y en base a ella dije, bueno, es médica, campeona olímpica, ¿cómo no voy a poder ir a un torneo, y rendir un final, un parcial, y llevar dos carreras deportivas y universitarias? ¿Ustedes cómo toman eso? Porque en muy pocos deportes las mujeres se destacan más que los hombres. En este caso pasó siempre con Pareto. Sí, en el deporte argentino en particular. Y a lo mejor... No, 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 en otros países el deporte femenino tiene mucha sustancia. Sí, en realidad en países donde a lo mejor algunos deportes son profesionales y no amateurs como acá. Que tomen el ejemplo de las leonas. El ejemplo de las leonas. Leonas y leonas después. Las leonas, recién hasta el año pasado las leonas solamente se hablaba del hockey femenino. Claro. Recién el año pasado, ¿ustedes cómo lo toman eso? A modo de superación, digamos. De querer también mostrarse, lucirse y llegar, no sé si a superar, pero si a igualar un poco la performance que tiene ella cada vez que compite vistiendo los colores argentinos. Sí, más en el judo hay una historia desde Carolina Mariani, Daniela Krukover, hay medallistas... Claro, Mariani era nuestra comentarista durante los Juegos Olímpicos del año pasado y todavía la emoción que tenía en el momento de la consagración de la PEC. Es que, bueno, es que lo sigue sintiendo. Caro está todos los días con nosotros en el Senar, hoy desde otro lugar. Pero bueno, nosotros, yo principalmente no veo una diferencia entre la mujer y el hombre en el judo. Es un deporte de ambos sexos y creo que que le vaya bien a una mujer o que le vaya bien a un hombre hace grande al país y al deporte. Entonces vamos todos de la mano. No veo una diferenciación, pero bueno, sí me gustaría poder darle al judo masculino las medallas que le dio Paula al judo femenino. Miguel, déjame pegarme con algo de Pareto. Hay mucha gente que aprende de judo hoy mirando la televisión pública argentina con esta charla que estamos teniendo y muchos otros que son especialistas y que se enojan con nosotros a veces cuando hablamos muy generalmente. Quiero saber cuando en el final del combate de Pareto nosotros decíamos que no la toque porque ya la tiene ahí, ya está, ya. Y escuchaba el relato y escuchaba, veía a la gente y veía a su entrenadora. ¿Cómo se defendía Pareto cuando ya sabía que prácticamente tenía en los últimos segundos el combate ganado, la medalla de oro colgada? ¿Y qué no tenía que recibir? ¿Qué gole no tenía que venir del otro lado para que Pareto, como finalmente sucedió, se quedara con la medalla? Bueno, en el judo pasa que tenés puntuaciones cuando el cuerpo toca el piso o tenés sanciones. Entonces, Paula no podía reubrir al combate porque la iban a sancionar, pero entonces lo que ella optó por hacer es ir a buscar el combate de nuevo como si estuviese perdiendo y seguir en la posición de igual, igual, no como si estuviese perdiendo. Entonces, siguió atacando, atacando, que fue la mejor decisión, ¿no? Porque no le dio lugar al otro, no hay mejor defensa con mejor ataque, ¿no? Entonces, no le dio lugar al otro participante, al rival para atacar. Vuelva para adelante, no se me vaya. Se aleja, se aleja. No huya del combate. Debe ser una pregunta, Alejandro. Creo que es un muy buen momento para el deporte de contacto. Yo soy del boxeo, levanto la mano, hemos tenido aquí gente del kickboxing, del full contact, los judokas, etcétera, etcétera. Te voy a hacer una pregunta de artes marciales mixtas de la jaula, ahora que están todos hablando de Conor McGregor, vos representás a un quinto de esas artes marciales mixtas, que es el judo. ¿Qué opinás del atleta que sube al octágono? ¿Y qué chance le ves a McGregor contra Mayweather? No, no le veo ninguna chance. Pero, ¿cómo es la composición de ese quinto de un arte quinto, de otro arte que necesita el peleador que entra al octágono, a la jaula, a desempeñar su arte deportivo? Bueno, yo creo que entran especialistas, ¿no? En sus artes marciales. Entonces uno va entrando, no como decimos con su quinto, sino con lo que sabe. Cuando se cruce McGregor en el terreno de Mayweather, creo que va a ganar Mayweather, porque se mueve como un pez en el agua, ¿no? Es mi opinión. Ahora, si se pueden usar las piernas, si se pueden usar los clinch, como en el octágono, creo que sí a Mayweather se le va a complicar un poco. Verito, ¿no? Ale, más allá de esta imagen, y me quiero meter... Irá al octágono, Ale. ¿Estás preparado? ¿Con el judo te alcanzaría para entrar a la jaula? No, yo practico jiu-jitsu también. Seis cinturón violeta de jiu-jitsu. Tenés dos, ya tenés dos. Quizá ambos, así que estoy... Estás. Estoy listo. Te la rebuscarías en la jaula, no pasaría vergüenza. Ojalá que no. Bueno, Ale, antes de despedirnos, me gustaría... ¿Qué noticia, eh? Me gustaría que nos hables sobre el draw, de lo que has empezado a analizar, qué rivales tendrás en los Juegos Olímpicos Universitarios, la universidad, qué nivel pensás encontrar con respecto a un torneo mundial, a un torneo panamericano. Bueno, ya estuve mirando quiénes están inscritos y, bueno, tengo varios colegas que son bastante duros y que están rankeados, así que ya, como es por sembrado, ya estoy viendo a dónde voy a caer, en qué llave y con quién vamos a salir para ir a buscar las medallas. Pero siempre la lupa está puesta en eso. Digo, pensando en las probabilidades, en el camino rumbo a una medalla, porque cualquier cruce inoportuno ante uno de los buenos te puede dejar sin chances inicialmente. Hay que ganarla a todos. Así que uno en la primera o en la última hay que ganarla a todos. Pero, bueno, siempre es mejor arrancar más tranquilo. ¿Lo despedimos con un fuerte aplauso? Gracias, Ale. Gracias por venir. En representación de... Y queremos una nueva medalla, ¿eh? A los seis. No, no quiero dar a Daniela, no se va a estar exigente. No, pero me hayan apreciado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?